A continuación se explica un ejercicio donde se interpreta el concepto de aceleración. Aparece como ejercicio número 2 porque en el tutorial anterior se explicó un primer ejercicio. Leamos la situación planteada. Un tren del metro pasa por un sitio A a las 9 de la mañana a una velocidad de 1.33 km sobre minuto y luego pasa por otro punto B acercándose a una estación a las 9.067 am y su velocidad en ese momento es de 2.78 m sobre segundo. Nos están pidiendo que calculemos la aceleración del tren en km sobre minuto al cuadrado durante el recorrido entre esos dos sitios. Inicialmente colocamos los datos. Aquí aparece la velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial, tiempo final. Nos están pidiendo la aceleración en km sobre minuto al cuadrado. Y aquí aparece la fórmula de la aceleración. Recordemos que la aceleración es la razón o división de cambio de la rapidez media con respecto al tiempo. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto e interpretación de la aceleración. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Antes de aplicar la fórmula de la aceleración, observemos que la velocidad inicial está en km sobre minuto y la final en m sobre segundo. Por tal razón, estos m sobre segundo debemos de convertirlos a km sobre minuto. El tiempo no lo dieron en horas, también los debemos de convertir a minutos. Iniciemos con los 2.78 m sobre segundo. Se multiplican por un factor de conversión, constituido por las unidades de km y m. Los m se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los m del numerador. Y se sabe que 1 km es igual a 1000 m. Realizamos la simplificación de las unidades y aquí nos quedan los kilómetros. Los segundos los vamos a convertir a minutos. Para ello multiplicamos por otro factor de conversión, entre segundos y minutos. Segundos en el numerador para que puedan ser simplificados con los segundos del denominador. Y un minuto es equivalente a 60 segundos. Se simplifican los segundos y al realizar la operación obtenemos que estos 2.78 m sobre segundo son equivalentes a 0.17 km sobre minuto. Luego convertimos las 9 horas a minutos. Para ello la multiplicamos por el factor de conversión entre minutos y horas. Una hora es equivalente a 60 minutos y al realizar la simplificación y la operación nos da 540 minutos. Este mismo procedimiento se hace con los 9.067 horas, dando como resultado 544 minutos. En estas tarjetas aparecen también enlaces de tutoriales sobre conversión de medidas de longitud y de tiempo. En esta primera parte del procedimiento logramos unificar las unidades tanto de la velocidad como del tiempo. Utilicemos la fórmula para averiguar la aceleración. Reemplazamos aquí las velocidades y acá la resta del tiempo. Estas dos operaciones originan este resultado. Al dividir estos dos valores obtenemos como resultado menos 0,29. Para realizar la operación entre las unidades, como en el numerador hay un fraccionario, en el denominador lo convertimos también en fraccionario, agregándole como denominador 1. La división entre estas dos fracciones se hace en la siguiente forma. El numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda y el denominador de la primera fracción se multiplica por el numerador de la segunda. También se dice que se multiplican extremos y luego se multiplican los medios. Kilómetro por 1 nos da kilómetros y minuto por minuto nos da minuto al cuadrado. Hemos obtenido que la aceleración de este tren del metro al moverse entre estos dos sitios es de menos 0,29 kilómetros sobre minuto al cuadrado. Finalicemos interpretando el resultado de la aceleración. Para interpretar la aceleración, estos minutos al cuadrado los vamos a expresar en minuto por minuto. Esto significa que este tren al moverse desde el sitio A al sitio B disminuye su velocidad porque aquí es negativa en 0,29 kilómetros de minuto en minuto. Se debe aclarar que cuando la aceleración es negativa indica que las velocidades disminuyen. Cuando la aceleración es positiva la velocidad aumenta en la unidad de tiempo. Ampliemos la interpretación de este ejemplo. En el primer minuto después de haber pasado por este sitio, o sea los 541 minutos, la velocidad disminuye en 0,29. A esta velocidad le restamos 0,29 y nos da que en este primer minuto la velocidad ya es de 1.04 kilómetros sobre minuto. En el segundo minuto, en el tiempo 542, o sea al minuto 2 su velocidad disminuye 0,29. A este valor se le resta 0,29 obteniendo que aquí ya lleva una velocidad de 0,75 kilómetros sobre minuto. Y en el tercer minuto, o sea a los 543 minutos, a esta velocidad se le resta 0,29 y aquí marca una velocidad de 0,46 kilómetros sobre minuto. En el tiempo final, la velocidad será el resultado de restarle a esta velocidad 0,29, obteniendo que la velocidad final en el sitio B es de 0,17 kilómetros sobre minuto. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparece un enlace de una imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en Youtube el canal comoaprendermás.com